¡Suscríbete! Cada espacio que recuerda el beso La distancia apetece Los lugares y los cuentos Y busca y busca en coronas reviejas Batallas que suspenden a la humanidad entera Yo sí fui una manifestación Y seré un buen viaje para ti Un buen viaje para, para ti ¡Suscríbete! Pasan los días y se desintegra el amor Compañeras y hermanos Absorbidas y extraviados ¡Qué triste observar Que la sangre derrota La poesía y los besos Se oscura y oscurecen Yo sí fui una manifestación Y seré un buen viaje para ti Un buen viaje para, para ti Yo sí fui una manifestación Y seré un buen viaje para, para ti Un buen viaje para, para, para ti Es todo tan mágico, me quieres y yo a ti, te quiero a mi lado, no puedo, no puedo, no puedo detenerlo, el tiempo no, no hace al sentimiento, debemos disfrutar el cariño, la vida y los besos. No sé cómo hiciste realidad aquel sueño escondido y mis sentidos se volvieron a ti. Fuente de amor hacia lo infinito. Las ganas de seguir, de descubrir, de ir descubriéndonos. Música Decidido a encontrarte, decidido a encontrarte para que yo pueda vivir en tu corazón. Existir en cada encuentro y así ser libres amantes. Ser libres amantes. Ser libres amantes. Amantes. Música 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 Acostado en el silencio de tu cuerpo, observo la caricia y terreno. Música 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 Cuando las llaves de tu corazón fueron mías, fueron mías. Música 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 Cuando las llaves de tu corazón fueron mías, fueron mías Podremos retratar nuestra voluntad, ser amados y amarnos Podremos retratar nuestra voluntad, ser amados y amados Podremos retratar nuestra voluntad, ser amados y amados Cabe de un árbol el pensamiento, cómo se pudo alcanzar Tanta oscuridad en los siglos atormentados Mago del mundo, ¿dónde estuviste? ¿Dónde escondiste tu virtud? La necesito aquí en esta vida, llora y castiga Música Música Busca en mi abrigo la felicidad, hoy es el sueño compartido Quiero enseñarte, quiero viajarte, quiero abrazarte Dame tu risa para caminar por la venida del amor Quiero buscarte, quiero cantarte, quiero sentirte siempre Música 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 Dame tu risa para caminar por la venida del amor. Quiero buscarte, quiero cantarte, quiero sentirte siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 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 e No encuentro la razón por qué, cómo, cuándo. Dejaste de vivir la magia del sentir, ay qué dolor. Camino por toda mi verdad, dónde te has ido. Confieso que no paro de pensar, te extraño tanto. Estoy muriendo, me destrozaste el corazón. No encuentro la razón por qué, cómo, cuándo. Dejaste de vivir la magia del sentir, ay qué dolor. No encuentro la razón por qué, cómo, cuándo. 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 Mi amor y cuándo. Eahuatlán. Amén. Estoy muriendo Vos he quebrado mi corazón No consigo encontrar motivo Porque como cuando Dejaste de vivir La magia del sentir ¡Ay, qué dolor! Dejaste de vivir La magia del sentir ¡Ay, qué dolor! Dejaste de vivir La magia del sentir ¡Ay, qué dolor! Dejaste de vivir Siento el movimiento de tu labio junto al mío ¡Qué intensidad más nuestra! Somos dos desconocidos que pretenden Tiempo para hacer Me besas Me besas bien Me besas cada vez mejor Amanecer El cielo El cielo despierta su color Su color por ti Su color por ti Su color por ti Que sus cuentos pueden progresar Que sus cuentos pueden progresar Pero el tiempo siempre es infinito Amanecer Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Me besas bien Me besas bien Me besas cada vez mejor Me besas cada vez mejor Cada vez mejor Amanece, el cielo despierta su color por ti Su color por ti Veo que te marchas y no quiero que te vayas Cuando volver a verte, el final destruye toda ilusión Quizás mañana estés, quizás mañana no estés Música 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 En un día soleado de la tercera semana de febrero ¿Cuántas veces nace un recuerdo? ¿Cuántas veces es deseo? Dulcemente escucho la nostalgia en mi Camino bajo el cielo colorido Manos que figuran un sentido sin reprimirlo Música Y tú, 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 y tú Despiertas tarde para ver Cómo caminan los señores Olvidados del amor Sepultados del dolor Y tú, 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 y tú Al cruzar la avenida me ves A lo lejos si contemplas Lo que un día fuimos y que fue Y que jamás volverá a ser Música 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 Si se aprende todo al final del viaje Los momentos son profundamente libres Cada paso crece y estimula Nueva experiencia Música Y tú, 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 y tú Despiertas tarde para ver Cómo caminan los señores Olvidados del amor Sepultados del dolor Sepultados del dolor Y tú, 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 y tú Al cruzar la avenida me ves A lo lejos si contemplas Lo que un día fuimos y que fue Y que jamás volverá a ser Y que jamás volverá a ser Y tú, 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 y tú Tú y tú y tú y tú y tú al cruzar la avenida me ves A lo lejos si contemplas lo que un día fuimos y que fue Y que jamás volverás ¿Qué hace Jorge solo un domingo? 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 Siempre lo acompaña buena copa A veces se asoma la ventana Esperando con algún librito que devora su imaginación De hallarse con familia ¿Qué hace Jorge solo un domingo? Escribe cuentos de su infancia Se marea de tantas palabras Que prefiere usarlas ¿Qué hace Jorge solo un domingo? ¡Qué hace Jorge! ¡Gracias! ¿Qué hace Jorge solo un domingo? Golpea su conciencia con recuerdos La soledad intuye su nostalgia Y él recorre toda la avenida Esquivando hasta su sombra Para verse ya en la muerte ¿Qué hace Jorge solo un domingo? Rebota entre los seres muy frustrados Pronto llega la noche y se acuesta Pensando en aquel invierno Que murieron sus deseos Y nunca más desperto del sueño 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 Y si despierta El Tercorje Caminará Por la playa Y llorará Y llorará Y llorará Y llorará Y llorará Y llorará Y llorará